A lo mejor me gustaría ser actriz en una película. Hacer un viaje. Siempre he soñado crear mi propia empresa. Volver a bailar. Tener una casa en el campo. Me gustaría ir a Machu Picchu, a Perú. Y también me gustaría escribir. Llegar a publicar algún libro. Viajar, tener tiempo para mí, para hacer deporte, tener tiempo para mis hijas. La salud. Vivir seis meses en Nueva York y seis meses aquí. Ser actriz de teatro musical. Tener un trabajo fijo. Tener más rato para disfrutar a mi hija. Viajar. Es fuerte, ¿eh? Yo no sé. Sería muy heavy. Ese ya no sería mi sueño. Mi sueño sería curarme. Tengo cáncer. Por tanto, mi sueño sería salir de esta. Lo básico es curarte. Si no, no sirve de nada. Cualquier otro sueño. Porque viajar es difícil si no tienes médicos. Tus médicos allí, ¿no? Nunca lo pensó mi madre y digo, pues se le daría un cáncer. Pues a veces esos sueños cogen fuerza. Los sueños no cambiarían. Yo creo que no. El sueño no lo puedes dejar porque haya llegado una enfermedad. Te ayuda a quererlo conseguir más, yo creo. Recuerdo el día que me encontré el bulto. Recuerdo todo como una peliculita. No cambió, simplemente surgió. O sea, realmente ahí me di cuenta del sueño que quería. Seguiría adelante con ese sueño. Intentaría hacer muchas cosas de las que me gustan. Sí, sí, lucharía. Luchar. Luchar. Mucho. Sin rendirse y vivir, querer vivir. Y con muchos deseos de superación y curarme.